Asesino. Simba, por favor, ten piedad, te lo suplico. No mereces vivir. Pero, Simba, soy parte de la familia. Las hienas son las verdaderas enemigas. La culpa es de ellas. Fue su idea. ¿Por qué he de creerte? Todo lo que me has dicho ha sido mentira. Bueno, ¿qué piensas hacer? No matarías a tu propio tío. No, Oscar. No soy como tú. Oh, Simba, gracias. Seré tan noble. Seré tu fiel vasallo. ¿Y ahora en qué puedo servirte? Dime, lo que sea. Huye. Huye lejos, Scar. Y nunca regreses. Sí. Entiendo. Como tú quieras, Majestad. Y también. Amigos míos. ¿Amigos? ¿Que no había dicho que éramos enemigos? Sí, eso dijo. ¿Eh? Déjeme explicar. No, no, no lo entiende. En realidad, yo, la verdad, no fue mi intención. No, yo no quise trazar. No fue mi intención. ¡No! ¡No!